La verdad que agradecido eternamente, Mauro. Yo solo esto no lo logro, Mauro. Es la realidad. Yo no veía que llegué a ese extremo de no poder caminar, querer llevar a mis hijas a una plaza a seis cuadras y no poder llegar. No poder adaptarme los cordones. Cosas mínimas que uno va perdiendo. Estoy agradecido, más que nada, a mi señora, una mujer de fierro, que la verdad que sin ella no lo podría hacer. Yo pensé que esto lo soñé, poder llegar a esta operación. La verdad que hoy a mí me cambió la vida. La verdad que hoy a mí me cambió la vida. La verdad que hoy a mí me cambió la vida.